de la mesa. Todos sabemos que ante el ataque de la pandemia, una de las prioridades que tenemos es la necesaria reactivación de la industria turística de Quintana Roo, lo que asegurará que muchas familias quintanarroenses cumplan sus expectativas de vida y puedan brindar el debido sustento a sus familias satisfaciendo sus necesidades. El turismo es un eje para la recuperación de toda nuestra economía, ya que su puesta en marcha significa la activación económica de un sinfín de actividades que directa o indirectamente están relacionadas con ello. Algo que ha resaltado en esta difícil época es que debemos pensar en todos los frentes, ya que si bien esta crisis del COVID-19 trajo retos en materia de salud, hay otros aspectos que no deben ser olvidados. La protección que debemos brindar al turismo, actividad preponderante para Quintana Roo, contra los ataques que busquen menoscabar el patrimonio y la seguridad de los turistas, las empresas de servicios turísticos y los trabajadores de este sector. Ante el escenario de crisis económica que mundialmente se nos presenta, debemos prever que la reactivación de la industria turística debe de ser protegida, asegurando que prevalezca el ambiente de seguridad a los visitantes que siempre nos han caracterizado. Pero previendo también situaciones donde el patrimonio de los turistas y en general del sector turístico enfrenten un ambiente adverso, debemos enviar el fuerte mensaje de que para Quintana Roo el turismo es una actividad esencial y por ello no se tolerarán ataques al patrimonio de este sector que genere ingresos para muchos quintanarroenses. Podría presentar la iniciativa que hoy es un dictamen puesto a consideración de esta decimosecta legislatura, donde se propone adicionar en nuestro Código Penal el artículo 146.4, a efecto de reforzar la función de protección al patrimonio de turistas y la industria turística. Recordemos las afectaciones que se causan en este sector cuando se topan de golpe con robos que alteren y dañan gravemente la operación de una empresa turística y el daño económico grave que se da, no sólo para ellos sino para todo nuestro Quintana Roo. Recordemos el grave daño a una familia cuando a un trabajador del ramo turístico es víctima de un robo durante su trabajo, o el grave daño a nuestra imagen turística cuando se cometen robos a turistas que vienen desde muy lejos y se llevan, además de un detenimiento en su patrimonio, la mala experiencia de haber sido robados. Esto, compañeras y compañeros diputados, son robos que dañan de manera sumamente grave la reputación de nuestro Estado como anfitrión. De ser aprobada esta reforma, enviaremos un claro mensaje a quienes delinquen, si roban a un turista o a un prestador de servicios turísticos o el Estado de Quintana Roo, no lo tolerará. Espero que este Pleno apoye la aprobación del dictamen que será puesto a nuestra consideración y así demos un paso firme para incluir a sus agravantes de robo cuando es cometido un agravio de turistas, prestadores de servicios turísticos o trabajador turístico desempeñando sus labores y con ello aumentar hasta en una mitad más las penas que ya se encuentran establecidas en los diferentes supuestos de robo. Es cuanto.